y lo de hoy señoras y señores en la selección de méxico contra portugal estos partidos mayo dan la sensación de ser la esencia del juego se cruzan dos naciones futbolísticas el partido siempre relevante es siempre relevante porque los técnicos de alguna manera tienen que encontrar lo que en poquito tiempo pueden lograrlo es un partido muy interesante para los dos ahí tenemos los jugadores que forman dado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos intentarán meter muchos balones al área seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta ahí es donde se puede jugar ahí la puede jugar ataque y recibe apoyo buen disparo hace bien el arquero se queda con ella sin dar rebote se van acercando viene una oportunidad clara chicharito falló no lo puedo creer se le acaba de escapar la posibilidad del gol cristiano ronaldo quizá por acá encuentra la oportunidad gran servicio es el costado la tienes hernández este es un golazo para que entre en el top ten marito esto hay que marcar el gol pero la verdad a los chicos hay que mostrarle el paso ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo arranca nuevamente el partido uno a cero empa este es buena el centro es bueno pero mejor lo anticipo en el fondo lo sano una muy buena tapada del arquero cristiano ronaldo se acerca a zona de ataque trajiste la larga vista no marito ah tenés buena vista entonces estamos bien a esta altura y ahí le pega la pelota le saca pintura el traveseño muy buena tejada lleva la pelota a zona de peligro guardado le quiere pegar entra el jugador y quizá tenga una se abre espacio y puede ser una oportunidad que bonito disparo tapado rechaza bien se acerca y creo peligro se acerca y creo peligro Gran jugada colectiva que termina en un golazo, Marito. ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero y sin embargo no pudo contener el segundo disparo. Y por ahora la pizarra 2 a 0. Muy buen anticipo del balón. Hacen rápido el lateral. Acá nadie quiere perder el tiempo. El señor árbitro que nos dice que termina la... Mientras los aficionados están regresando al terreno de juego comienza ya el segundo tiempo en el Estadio Azteca. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Rafa Márquez. Entra en zona de peligro. El disparo y ha pasado cerca. Herrera. Vaya chanfle que le metió la pelota. Así o más fácil, Marito. Pensaba que estaba en la cafetería o qué. Creo que este va a ser el gol más fácil de subir. Se alejan cada vez más. 3 a 0 de momento. Es el día de los albañiles. Buena pared. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Ahí va el zapatazo. Providencial. Repone rápidamente desde el costado. Señores, esto es espectacular. Le pegó. Estas son las jugadas que se tienen que definir independientemente del marcador. Decir que lo van ganando, pero... Transporta la pelota a zona de ataque. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. Va a poner la pelotita para el córner. Con algo no está a gusto. Corriendo con la pelota. Qué bien la tiene. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí va la pelota. Qué manera de atajar esta pelota. Qué manera de atajar esta pelota. Empiecen a cerrar las crónicas, compañeros, porque el partido está definido. Se acerca a la pelota. Se acerca zona de ataque. Solo queda el arquero. Le va a pegar. El partido está en la pelota. ¡Vamos! 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 Aunque parece que ya tenemos un claro ganador La fiesta de goles va a seguir 4 a 0 Cristiano Ronaldo Aquí puede haber una oportunidad Nada más que en el por tiro Le ha pegado un soportoso ¡Gol! ¡Gol! Para que le agrada con él su nombre Es un goleador de raza Hat-trick para él Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5 a 0 Y le digo algo Se viene más Ha llegado la pelota pero no puede controlarla Jesús Corona Entra el zona de peligro Ya solo queda el portero Le pegó un soportoso ¡Formidable la comba! Con elegancia Mario Pero para la elegancia también hay inteligencia Y hay que tener la cabeza muy fría Espera hasta el último segundo Y la coloca donde él quiere Esto es un baile Es ridículo Es una humillación 6 a 0 la pizarra João Moutinho Quizá por acá encuentre la oportunidad Bueno el corte defensivo para quedarse con el centro Pitoso final Game set match 6 a 0 ¿Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado? Bien Saludos Hablando